de la serie de DGSTV y bueno, estás en Mascota TV y como todos los días tenemos pues invitados muy especiales y hoy tenemos el placer de presentar al doctor Riyad Katrivmir y bueno, él tiene un currículo muy extenso, así que vamos a resumirlo, él es médico veterinario y zootecnista, es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, tiene especialidad en medicina y su origen para pequeñas especies en el hospital de especialidades de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, también es director médico del Hospital de Especialidades Veterinarias de San Jerónimo y es profesor del Departamento de Medicina Cirugía e Zootecnia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y bueno, pues Raúl, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el tema del día de hoy es la prevención de accidentes en las mascotas. Los accidentes en las mascotas son una de las principales causas de muerte o bien de graves alteraciones en salud de los perros, gatos o mascotas no convencionales. Estos accidentes son una de las principales razones por lo que los animales de compañía ingresan a los servicios de emergencia de los hospitales y clínicas veterinarias de la Ciudad de México. Y bueno, gracias por estar con nosotros, es un placer tenerlo esta mañana que hace mucho frío, pero bueno, ¿cómo está? ¿Cómo se siente aquí? Muy bien, muchísimas gracias antes que nada por la invitación, por estar en este foro tan interesante y pues bueno. ¿Qué nos podría hablar sobre el tema? Bueno, mira, primero es un tema importante, por eso es que estamos aquí. Es un tema importante porque en realidad el porcentaje de animales que ingresan, animales me refiero a perros, gatos, mascotas no convencionales, inclusive tortugas, aves, iguanas, etcétera, que ingresan a los servicios de emergencia de los hospitales veterinarios en la Ciudad de México, es muy alto, es muy, muy alto debido a que los animales accidentan y lamentablemente muchos de estos accidentes pudieron haber sido prevenidos y la mayor parte de las veces es por culpa nuestra. Entonces, bueno, ahí yo empezaría, ¿no? Hablando del alto porcentaje de que son se pueden prevenir y que la mayoría, bueno, son por culpa del dueño de las mascotas. Pues ya como lo mencionan, ya que ellos no tienen la posibilidad de decidir en lo que está bien y en lo que está mal, los únicos responsables pues somos nosotros que somos los dueños. Sin duda. Ok, entonces, ¿qué empezaríamos? ¿Cómo podíamos prevenir accidentes en los perros? ¿Son las mismas prevenciones para perros y gatos, animales no convencionales? Definitivamente, son bastante similares y aquí el principal problema es que necesitamos ser dueños responsables. Las mascotas, el tener una mascota no es una obligación, es un lujo. Nosotros escogemos el tener una mascota por diferentes razones, pero no es obligatorio que un niño tenga un perro si no lo desea la familia. Los perros, los gatos, las mascotas tienen que ser una decisión consensuada con toda la familia y realmente quererlos y una vez que los tenemos, tenemos que tener una tenencia responsable de estas mascotas y tenemos que cuidarlos. ¿Cuáles? Les puedo platicar aquí durante muchas horas de cuáles son las causas más comunes de accidentes, pero vamos a hablar de, vamos a resumirlo. Lo más común, perros que viven en las azoteas. Los perros no deben de vivir en una azotea y es muy común que en México los perros viven en una azotea, en una azotea donde el perro no tiene agua, no tiene comida, no tiene un lugar donde guardar, donde esconderse de, donde esconderse del sol y lo peor, no hay protección de esta azotea. Y otra cosa, bueno, como usted lo menciona, son animales que sienten, nadie tiene la obligación de adquirir un animal y tenemos que adquirir la responsabilidad, la conciencia de que pues siente y pues de lo poco que llegué a leer de los perros es que son animales que tienen que estar en jauría, vienen de lobo me parece, no tienen que estar en manada, entonces también corren el riesgo de accidentarse, no se echan un clavado o algo y sufren pues la soledad. Sin duda, son animales gregarios, si viven en un lugar en solitario debe de ser un lugar protegido, debe de haber una protección, entonces dentro de los accidentes comunes, regresando al tema inicial, bueno, es porque se caen de las azoteas y pueden ser accidentes muy muy graves porque se pueden caer de uno, dos, tres, diez pisos de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, primero, si vamos a tener a nuestro perro porque no tenemos otra opción de tenerlo en una azotea, debe de estar, debe de tener una protección perimetral adecuada para que esto no suceda y si se trata de un gato, el problema que tenemos abordándolo desde el mismo punto de vista pero con los gatos, el problema que tenemos es que en México no tenemos una gran cultura por los gatos, la forma de tener a un gato en México es el gato se va a la calle, regresa en la noche, le doy de comer y al otro día desaparece tres días y esto es porque no se tiene la responsabilidad ni la cultura de la esterilización de los gatos, los animales deben de estar esterilizados si un gato es esterilizado ya sea castrado o varioesterectomizado en el caso de las hembras ya no salen por el instinto sexual o salen menos a la calle entonces si nosotros tenemos a estos gatos esterilizados bueno generalmente se van a volver gatos más caseros por llamarlo de alguna forma y de esta manera se está previniendo que tengan que salir desde para el punto de vista reproductivo y se caigan de las azoteas se peleen etcétera bueno ya que toca el tema de la esterilización en los gatos y los perros es diferente los mismos bueno mi pregunta es ¿a un gato se puede domesticar? bueno es un animal doméstico es un animal doméstico sin embargo es un animal que tiene es más independiente que el perro un gato es tienen un temperamento muy especial el gato no depende tanto del humano como en el caso de los perros pero también es recomendable la esterilización para los perros definitivamente para los perros y para los gatos claro yo creo que en México tenemos un gran problema de sobrepoblación canina y felina y la única manera que nosotros lo podemos esto disminuir es con la esterilización de los perros y de los gatos sin duda alguna y además el plus que tenemos con los gatos bueno es que de esta manera se evita que salgan que salgan a la calle bueno ya hablando sobre accidentes de perros y gatos en los animales no convencionales ¿se ha llegado usted a enterar de accidentes? sin duda nosotros en el hospital en el cual yo trabajo bueno recibimos una gran cantidad de animales no convencionales accidentados y es exactamente lo mismo por malas condiciones medioambientales que ese animal tiene al cual es sometido y por irresponsabilidad del dueño es muy común ver tortugas que la gente ustedes saben que los reptiles tienen que tomar la temperatura del medioambiente entonces es muy común que nosotros veamos que saquen a estos animales a solearse y se caigan o sea no hay una protección y se fracturan atacados estos tipos de animales atacados por perros porque no se tienen las condiciones medioambientales adecuadas para contenerlos bueno esa es una de las recomendaciones para no tener estos animales en las azoteas definitivamente ¿y cuál sería otra recomendación? otra recomendación bueno hay otras recomendaciones otro de los accidentes más comunes son los perros que son o gatos atropellados por vehículos entonces la primera recomendación es los perros deben de salir a la calle con correa nunca debe salir un perro por mejor entrenado que esté un perro debe de salir a la calle con una correa y un gato pues no debe salir a la calle un gato estar adentro de una casa y si se tiene a ese gato que sacar por algún motivo tiene que salir dentro de un contenedor dentro de una jaula no podemos sacar un gato cargando porque los gatos tienden a asustarse y se pueden ir ¿no? ok bueno también como consejo para evitar los accidentes y molestias en el día a día de estos animales pues cuando no estemos en casa evitar dejar al animal en las terrazas o en los patios interiores si por su comportamiento pudieran causar ruidos o molestias al vecindario también estaba leyendo que normalmente los accidentes de estos animales domésticos se debe a que los vecinos del lugar se molestan y envenenan a los perros o les lanzan piedras claro eso es una triste realidad ¿no? yo creo que el problema empieza desde cuando se adquiere una mascota las mascotas se adquieren en su mayor par y eso está estudiado se adquieren por impulso porque vamos a una tienda de mascotas y vemos a un perro que es muy bonito y lo adquirimos pero no nos informamos si esa raza es adecuada para vivir en un departamento o si es una raza que pueda llevarse con mi estilo de vida si es una raza que se pueda llevar con el estilo de vida de mi familia con los integrantes de la familia y es muy común que nosotros vivamos en un departamento y adquiramos por ejemplo un beagle un beagle la gente dice chiquito puede vivir en un departamento perfectamente pero no sabemos y nos debemos informar antes de comprar ese perro que un beagle por poner un ejemplo que es una raza muy popular en nuestro país es un perro de cacería y es un perro que no es apto para un departamento y que su modulación de la voz es un ladrido muy 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 grave que puede molestar a la gente pero su ladrido es así porque estos perros su función zootécnica es la de ser un perro de caza entonces tienen que tener este ladrido y en un departamento nos puede causar problemas vecinales y además de todo pues que hay gente que puede llegarles a causar daño como lo comentaba ahorita él de si me molesta un perro porque no lo pueden envenenar es muy sencillo y existen ese tipo de gente que lo puede que lo puede hacer entonces nosotros tenemos que informarnos antes de comprar una mascota acudir con el médico veterinario decirle nuestro estilo de vida el lugar donde vivimos para qué queremos ese perro para que nos haga una buena recomendación y de esta forma tengamos una mejor convivencia con nuestra mascota bueno hablamos de la prevención de los animales para que no se accidenten pero también qué prevención hay hacia nosotros hacia los seres humanos porque luego hay perros que son no sé bueno descarto la raza porque decimos ah un rottweiler no son agresivos y le echamos la culpa a la raza del perro y no al dueño qué prevención hay para el momento de entrenar estos animales cómo los podemos entrenar sin violencia bueno yo creo que hay ciertas razas que tienen tendencia que tienen tendencia a ser más agresivas que otras razas simplemente porque porque fueron razas que fueron creadas y desarrolladas para tales funciones o técnicas de protección sin embargo la mayor parte de los accidentes son por culpa nuestra ¿por qué? porque muchos de estos perros son entrenados para ser agresivos con otros perros para ser agresivos con el ser humano y no se tiene un control ahora ¿cómo entrenarlos sin violencia? bueno los perros no se deben de entrenar con violencia sin ninguna duda para eso hay que acudir con un entrenador de perros que sea una persona capacitada no cualquier persona puede entrenar un perro y eso es algo muy común que vemos nosotros en nuestro país que cualquier persona se dice entrenador de perros debe ser una persona capaz entrenada para que los perros sean capaz de entrenar a un perro sin necesidad de utilizar métodos violentos eso no es inadmisible totalmente ok entonces ya estamos hablando más que la culpa realmente no la tienen los animales porque pues ellos no tienen criterio para decir lo que está bien y lo que está mal sin duda sino que nosotros como responsables de una mascota tenemos que tener ciertas precauciones y que son para cuidar al animal y que no corra ningún accidente por supuesto bueno mandamos saludos a las escuelas técnicas que están conectadas la 7 la 30 la 19 la 32 la 56 78 84 18 55 64 la 7389 la 93 22 y 60 y bueno nos comenta la técnica 32 si tienes una mascota debes tener conciencia de que es un ser vivo y lo vas a cuidar como lo que es un miembro más de la familia si no mejor pues no lo tengas suena muy duro ese comentario pero es la realidad si no puedes tenerlo de forma responsable mejor no tenerlo no es obligación claro y la 67 una mascota siempre implica responsabilidades claro pues si es un animal es un ser vivo y bueno por último la 78 nos pregunta es normal que mi gato coma mucho porque come todo el día bueno los gatos los gatos tienen una conducta de comer todo el día los gatos duermen mucho y comen pequeñas cantidades todo el día sin embargo si esta persona se refiere a que el gato coma de forma voraz y esté excediendo las cantidades de comida que normalmente come puede ser el signo de una enfermedad y sería muy bueno que acude a su médico veterinario pero si la pregunta va encaminada que el gato come pausadamente y pequeñas cantidades durante todo el día y su ración normal se la come en todo el día es algo es un comportamiento normal en el gato pero si el gato está con un apetito demasiado voraz podría ser el signo de alguna enfermedad que valdría la pena acudir con el médico veterinario ok bueno otra de las causas pueden ser las enfermedades si claro por supuesto hay enfermedades que pueden hacer que los animales coman de forma voraz ok entonces bueno respecto a las enfermedades cuando es recomendable cada cuando es recomendable llevar un animal al veterinario para que lo vacune ok bueno mira las vacunas generalmente son anuales sin embargo es muy recomendable que nuestras mascotas por lo menos sean llevadas con el médico veterinario dos veces al año el llevarla una sola vez al año para su calendario de vacunación es muy bueno pero pasaría un año sin que reciba ninguna atención médica entonces yo pienso que una mascota debe ser revisada dos veces al año cuando menos con el médico veterinario ¿para qué? para prevenir enfermedades y siempre es mejor prevenir que lamentar ¿y cuáles son las vacunas principales? bueno las enfermedades principales en los perros que se previenen por medio de vacunas son vacunaciones la rabia que es la vacuna desde el punto de vista salud pública más importante y obligatoria que tengan los perros se previene contra moquillo hepatitis leptospirosis bordetela que es una bacteria que produce una patología que se llama tracheobronquitis infecciosa en los gatos rinotracheitis calisivirus paleucopenia rabia son las principales ¿y cuáles son bueno cuáles son las razas de perros que más se enferman? yo yo todas las razas de perros todas las razas de perros llegan a tener o en su gran mayoría llegan a tener predisposición a ciertas enfermedades y sería algo muy extenso pero bueno lamentablemente la mayoría de las razas de perros fueron creadas por el hombre de los últimos 100 años para acá entonces hay muchas razas en donde las enfermedades están muy muy arraigadas perpetuadas por la mala selección genética se siguen produciendo cachorros con estas enfermedades pero hay muchas enfermedades que afectan a los perros y te podría decir que los perros pertenecientes a todos los grupos zootécnicos desde perros de guardia pastoreo razas miniaturas tienen predisposición a muchas enfermedades bueno antes que nada pues cuidarlos porque pues si está bien que se puedan enfermar porque cualquier ser vivo se puede enfermar pero pues si como responsable pues tratar de evitarlo cuidarlo protegerlo sin embargo quiero hacer otro comentario con respecto a tu pregunta de las enfermedades en los perros hay algunos perros que por genética se van a enfermar menos que sus hermanos perros de raza y esos son los perros mestizos los perros mestizos los perros que no tienen que no tienen una que tienen una que son cruzas eléctricos eléctricos como dice él están sometidos a algo que se llama que se llama vigor híbrido son perros que fueron seleccionados son perros que vienen de la calle muchos de ellos y fueron seleccionados genéticamente la selección fue por una selección natural en resumidas cuentas el más débil se murió y el más fuerte vivió como si fuera una manada de lobos y esos perros ese producto de esos el producto de esos de esos de esos perros van a ser perros muy resistentes a enfermedades y bueno yo también pienso que tiene que ver esto porque los perros mestizos son los que están en la calle o sea se refiere a los que no son de raza entonces yo creo que por consecuente se hacen más fuertes porque pues se comen un perro muerto o que los pañales del bebé entonces adquieren hacen muy fuerte sus defensas son perros muy resistentes a enfermedades ok bueno nos preguntan ¿cuántas veces al día debe comer un perro y qué tipo de alimento? bueno yo creo que los perros deben de comer un alimento balanceado un alimento balanceado es la mejor opción ¿de acuerdo? el darles dieta casera a los perros no vamos nunca a poder hacer una dieta balanceada es mejor ya comprar una dieta que ya alguien se rompió la cabeza en un laboratorio para balancear una dieta ¿y cuántas veces debe comer un perro tres veces al día? su ración no con eso quiero decir que hay que llenarles el plato tres veces al día hay una ración que debe de comer cada perro según su raza según su raza y según su edad si está gestante la perra si no está gestante si es un perro que hace mucho ejercicio si no hace mucho ejercicio etcétera entonces una vez que nosotros sabemos la ración que debe de comer un perro según las características raciales de tamaño de actividad física esa ración debe ser dividida tres veces al día bueno nos dice la escuela secundaria técnica número 32 las personas no solo tienen perros también tienen canarios tortugas etcétera y casi nadie habla de ellos y bueno pues es que realmente los mascotas que son más comunes en la casa pues son los perros y los gatos pero pues ya que nos hacen este comentario en los canarios ¿qué accidentes ha habido? bueno la pregunta es muy interesante hoy en día por los hábitos de las personas que vivimos en la Ciudad de México en el cual trabajamos todo el día en la noche llegamos a dormir cada vez más nos vamos yendo hacia mascotas diferentes al perro porque el perro es un animal demandante es un animal que requiere salir varias veces al día a hacer sus necesidades si es que vive en un departamento o bien en un jardín hace del baño hay que darle de comer tres veces al día es un animal demandante por eso ya nos estamos yendo más hacia el gato que es mucho más independiente que en un arenero hace del baño se le deja su plato lleno y el gato se va dosificando su dieta pero también nos estamos yendo ya hacia animales no convencionales como mencionaban un canario tortugas etcétera los accidentes más comunes que podemos llegar a ver en canarios o en aves es repito lo mismo por malas condiciones medioambientales ¿por qué? porque tienen una jaula que no es adecuada la jaula en donde se pueden atorar algunos de sus miembros puede ser atorado en los barrotes porque no son adecuados porque a veces se les ponen trapos adentro de la jaula y se pueden enredar en las patas en las uñas se puede lastimar porque a lo mejor no se tenga una buena distribución en cuanto a los sexos de las aves se pueden llegar a pelear entre sí entonces realmente y regreso a lo mismo cuando iniciamos esta entrevista realmente es porque no los tenemos con formas adecuadas si tenemos cierta ave hay jaulas especiales para esa ave no todos los animales pueden estar distribuidos hay ocasiones en las que intentamos meter varias especies de aves en la misma jaula hay especies que no se pueden mezclar entre sí porque son muy territoriales o porque se pueden pelear entonces hay que informarnos aquí el mensaje es informarnos antes de adquirir una mascota y como lo mencionábamos en un principio el hecho de que no sean animales no convencionales pues adquirir la misma conciencia de responsabilidad de que sienten y pues que requieren pues necesidades diferentes sin duda bueno nos dice la técnica 64 es necesario vacunar a los conejos de casa contra algo no no es necesario vacunar a estos animales contra nada no no por qué realmente los animales los animales silvestres pocos son los animales que requieren de vacunación y más animales que van a vivir en una casa como mascotas nos podría mencionar aquí como le decía la técnica 78 vacunas principales para los gatos claro que sí las vacunas principales es contra lo que se vacunan es la rabia paleocopenia rinotraqueitis y calisivirus ¿y tienen algún costo? las vacunas sí claro digo dependiendo por ejemplo la secretaría de salud en los centros antirrábicos proporciona vacunas gratuitas pero solamente de rabia ya estas vacunas tienen que acudir con un médico veterinario y los costos varían dependiendo de la clínica de la zona geográfica en la cual se encuentre y de muchos factores bueno la última pregunta es ¿por qué le da cáncer a los porros? bueno el cáncer el cáncer es exactamente le da a los perros y a los gatos igual que nos da a nosotros ¿por qué? porque tenemos la predisposición genética para desarrollar cierto tumor porque en nuestra familia o en la familia de esos perros hay la predisposición genética para adquirir ciertos tumores y eso combinado con factores medioambientales puede hacer que se desarrolle en un animal en un animal en un gato o en una persona un tumor o en otra persona no se exprese y nunca lo presente ¿y si un animal se enferma puede contagiarnos alguna enfermedad? definitivamente hay enfermedades que pueden ser transmitidas del perro y del gato al humano como en el caso de la rabia como en el caso de ciertas parasitosis en el caso del perro la leptospirosis que es una enfermedad bacteriana que se nos puede transmitir a nosotros claro por eso es que nosotros debemos de acudir acudir al médico veterinario para prevenir estas enfermedades por medio de la vacunación ok y bueno y como usted lo mencionaba en un principio el tema es muy extenso ¿hay alguna página que puedan visitar para poder pues ir conociendo más? mira la verdad una página en particular no hay hay miles de páginas en internet en donde se puede donde pueden ustedes confiable una red confiable la verdad no alguna para prevención de enfermedades alguna que yo haya detectado y había visto muchas en particular no hay muchas que algunas dicen cosas ciertas algunas no pero alguna en particular para la prevención de enfermedades no lo conozco bueno no tanto ya para la enfermedad sobre el cuidado de los animales la prevención para que no se accidenten claro y te vuelvo a repetir alguna en particular que yo conozca que sea así 100% confiable hay muchas que hablan del tema muchísimas pero alguna en particular no me atrevería yo a recomendar ninguna pero bueno visítenlas y en su mayoría la información que dicen es adecuada bueno respecto a la prevención también entraría el tema en cómo utilizan a los animales para luchar entre ellos para pelear entre ellos para peleas bueno ese es un un tema interesante bueno se tiene se tiene arraigado en ciertas zonas de la ciudad de México y en algunas otras partes del mundo en donde se utilizan a los perros para pelea y al final ¿por qué? porque hay un trasfondo económico ¿no? porque se les apuesta ¿eso es autorizado? no, no es autorizado está totalmente prohibido pero se hace está totalmente se sabe que se hace en la ciudad de México y se hace en muchas partes del mundo y está totalmente prohibido totalmente prohibido y las razas que se utilizan regresando a una pregunta que me hiciste al inicio de la entrevista generalmente es el Staffordshire Terrier o el American Staffordshire Terrier y son razas que nosotros en nuestra mente los vemos y los asociamos a pelea de perros y que son perros muy peligrosos estos perros pueden ser muy amigables y muy cariñosos y vivir en una familia inclusive con niños porque son perros que si no se les entrena con este fin son un perro como cualquier otro un muy buen perro y por ejemplo si uno un alumno que nos está viendo no pero es que su instinto animal hace que te muerdan eso es mentira no eso es mentira estos perros tienen los terriers en particular a los cuales pertenecen esos perros son perros que fueron desarrollados hace muchos años en Inglaterra fueron desarrollados con el objetivo de eliminar plagas en las minas de hecho la palabra terrier viene de tierra son perros que se desarrollaron para introducirse en madrigueras sacar tejones zorros animales que cuando los mineros trabajaban en condiciones no muy adecuadas estos animales podían ser una plaga por lo tanto son perros que tienen un instinto territorial son perros muy fuertes que si no se les desarrolla ese instinto de pelea el perro no tiene por qué tenerlo pero si se les desarrolla se les desarrolla muy bien aparte que son perros muy fuertes entonces la mordida de estos perros pueden causar mucho daño pero si no se les entrena para este fin es un perro normal y si uno va en la calle y de repente ve hay peleas de perros y están pagando para ver el show ¿cómo puede uno contribuir a que ya no hagan eso? pues yo creo que la denuncia es muy importante se debe de denunciar a la policía y inclusive aquí en la Ciudad de México hay una hay algo que se llama brigada animal que pertenece a la Secretaría de Seguridad y se les debe de denunciar porque es totalmente ilegal ¿esa es muy aparte de la ley de protección de animales? yo creo que está inmerso en la ley de protección de animales ahora ¿dónde hacer la denuncia? yo creo que por este tipo de eventos yo creo que ante la policía y bueno nos vamos a corte y ahorita regresamos para hablar de otro tipo de animales no convencionales de la iguana la tortuga ¿qué otro tipo de animales no convencionales hay? para dejarlos con la espinita y que no se vayan que la gente tenga en su casa aves del tipo que a ustedes se les ocurra tarántulas escorpiones iguanas tortugas serpientes muchísimas serpientes claro bueno vamos a un corte y ya volvemos gracias el pasado 30 de agosto la SEP y Televisión Educativa presentaron su nueva propuesta llamada Ingenio TV que es un canal de televisión abierta con contenidos educativos y de entretenimiento tomando como base el sistema de telesecundarias y aprovechando el alcance de las nuevas tecnologías DGTV ha decidido ampliar esta red educativa que con 44 años de existencia representa una opción para el 21% de los jóvenes en edad de cursar la secundaria con esta propuesta surge la idea de una telenovela protagonizada por María Rojo y Angélica Aragón quienes a lo largo de la historia tocarán temas que tienen que ver con la reforma educativa así como con la sociedad actual tales como el bullying trastornos alimenticios violencia intrafamiliar y orientación vocacional todo esto bajo la producción de Miguel Sabido quien es el creador del concepto Entertainment Education con el cual se busca revolucionar la televisión educativa en México creando contenidos no solo entretenidos sino que resulten funcionales para el desarrollo intelectual de los estudiantes y sus familias así que no te pierdas la programación del nuevo canal educativo Ingenio TV que se transmitirá a partir del 1 de septiembre por el canal 30.4 de Televisión Abierta y Digital Hola somos de la escuela secundaria técnica número 89 te invitamos a ver próximamente el programa del mundo de la adolescencia aquí en DeGES TV TV Aprendiendo ¡B유로! APRES! ¡Bäv Guru! ¡Bagburgh! ¡Balカuación! ¡Bagburgh! 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 Estamos todavía en DGSTV TV Aprendiendo y estamos en un breve corte que vamos a aprovechar para presumirles las introducciones a los programas que estamos estrenando con ustedes. Ahora vamos a presentarles la introducción de Mentes en Construcción, un programa que dirige nuestra compañera Susana Argueta. Aceptamos observaciones, comentarios y sugerencias. A ver qué nos dicen. Mentes en Construcción Mentes en Construcción Muy bien, pues ya regresamos a DGES TV, Mascota TV y estamos hablando de la prevención de accidentes en las mascotas y tenemos el gusto con el doctor Real Catriz Mir, servidor. Y bueno, retomando el tema, ya que ese tema es muy extenso, ya habíamos mencionado de que es, que no es adecuado tener a los animales en las azoteas ya que pues ellos vienen de las jaurías y aparte de que sufren de soledad, pues pueden molestar a los vecinos o se pueden echar un clavado y eso no es recomendable pero que otras cosas son buenas para los prevenir los accidentes. Claro, bueno, ya también mencionamos que no deben de salir sin correa, nunca un perro debe salir sin correa ¿Por qué? Porque puede ser atropellado Hay la costumbre en México de sacar a los perros a los parques y soltarlos, desde mi punto de vista no debe de ser esto porque es muy común que se susciten peleas y peleas que pueden llegar a causar la muerte a uno de los perros porque si la pelea se hace entre un rottweiler y un yorki, probablemente estos desenlacen una tragedia entonces deben de salir con correa Otra manera de prevenir otra de las causas de accidentes muy comunes y cómo los podemos prevenir bueno, son los perros que se intoxican y con qué se intoxica un perro en una casa con algo que se tiene en muchas casas que son venenos para ratas rodenticidas o rotones Este tipo de sustancias que nosotros a veces las ponemos en nuestras casas para el control de plagas que podamos llegar a tener en nuestras casas es muy fácil que si se la come una rata se la come un perro ¿Por qué? Porque son cebos que se ponen que son atractivos para los animales o bien son pastas que se ponen sobre pan, jamón queso, etc. Entonces si nosotros tenemos un perro o un gato este tipo de de venenos no deben de ser puestos por nosotros se tiene que contratar alguna empresa en donde coloquen trampas especiales donde tienen un es una caja donde adentro está el veneno y tiene un pequeño orificio para por ahí entre el ratón o la rata se lo coma y se muera que es al final el objetivo entonces es muy peligroso por más que lo escondamos porque muchas veces la gente esconde estos alimentos envenenados en donde creen que el perro no puede tener acceso pero la rata o el ratón puede en la noche quizás haberlo comido una parte y la otra la puede haber movido o a lo mejor sacado de ese lugar entre comillas seguro para el perro y el gato y el perro y el gato puede llegar y se lo puede comer y ahí dentro de estos venenos pueden haber unos muy muy peligrosos que pueden causarle la muerte a los perros y otra sustancia que también no debe de estar al alcance de los perros de los gatos obviamente de los niños tampoco es el anticongelante para coches el anticongelante para coches que todos tenemos en nuestra casa tiene un sabor dulce y ese sabor dulce le es atractivo a los perros y a los gatos y es altamente mortal el anticongelante el anticongelante tiene una sustancia que se llama etilenglicol que es capaz de causar insuficiencia renal a los perros aguda o a los gatos en 4, 5, 6 horas y matarlos literalmente otra sustancia que no debe estar al alcance de nuestros perros y nuestros gatos ok bueno nos pregunta la técnica número 32 acabo de comprar una tortuga bebé y no quiere comer ¿es normal? no, no es normal y yo te recomiendo es normal que tenga la tortuga no, yo te recomiendo que acudas con algún médico veterinario especialista en el tema ¿por qué? porque muchas veces es muy común que nosotros hacemos la adquisición de tortugas y esas tortugas la gente que nos las vende no nos recomienda generalmente esas tortugas que se venden son tortugas japonesas de orejas rojas y no nos informan bien de cómo debemos de tenerlas y seguramente si no come es porque sus condiciones medioambientales no son adecuadas esas tortugas deben de tener cierta temperatura vivir en una pecera donde se tenga líquido si es de una especie acuática por supuesto una parte seca entonces si no come algo está mal en el medioambiente no se puede tener una tortuga nada más en una cajita tiene que tener muchas condiciones que sería muy bueno que acudan con un médico veterinario especialista en reptiles para que les pueda dar la información y algo muy curioso yo tengo una tortuga bueno ella no es mía es de mi mamá y la comida que le dábamos eran los camarones y unas cositas cafés entonces primero le dábamos los camarones todos los días y ya después decían que los camarones eran cada tercer día o sea también tienen su propia dieta por supuesto y dependiendo de cada especie tiene su propia dieta por eso es bien importante informarnos y acudir con algún veterinario especialista en el área para que nos pueda dar las condiciones medioambientales adecuadas de hecho bueno voy a hacer un comercial en la facultad de veterinaria se tiene hay un hospital para animales de fauna silvestre en donde pueden acudir y les pueden dar toda la información específica para cada animal no convencional que se tenga en la facultad de medicina veterinaria en la UNAM en Ciudad Universitaria Nos pregunta Ceci ¿qué hay sobre la regulación de las peleas de gallos? Es un tema es un tema bien importante yo pienso que deben de estar reguladas y deberían de estar desde mi punto de vista prohibidas como las peleas de perros pero una realidad es que al palenque que vayamos se pelean los gallos inclusive hay en algunos países en donde el gallo de pelea está tan arraigado como en México y los pelean sin navajas pero en México los pelean con navajas y nadie hace nada pero yo pienso que debería haber una regulación y también deben ser prohibidas igual que los perros es exactamente lo mismo pero la realidad es que no está regulada Si nuestros animales no realizan actividad física pueden durar menos y si es necesario hacer ejercicio con ellos ¿cuánto tiempo? Ok dependiendo bueno definitivamente un perro debe de debe de ejercitarse sin ninguna duda porque los perros comparten las mismas enfermedades que nosotros y algo algo importante nosotros en México somos de los principales países a lo mejor no estoy seguro con el dato o el principal país en obesidad de niños no estoy 100% seguro pero creo que sí bueno en perros somos el tercer país con perros más gordos de todo el mundo entonces es exactamente lo mismo los perros deben de ser ejercitados diariamente ¿cuánto tiempo? dependiendo del tamaño del perro y dependiendo de la función zootécnica del perro si nosotros tenemos un perro atlético un perro un lebrel o un perro de cacería un labrador un golden retriever a lo mejor es un perro que podemos sacarlo a correr un kilómetro o dos kilómetros y el perro está muy bien pero si es un chihuahueño pues no tendrá que sacarse a caminar una pequeña distancia pero claro que se tienen que ejercitar y claro que pueden vivir más si se mantienen en buena condición física ¿no? nos dice la técnica 7 es cierto mucha gente cuando se aburre o les estorban los animalitos los suben a las azoteas o los encierran en patios definitivamente es una costumbre que tenemos en México y pues creo que no debe de hacerse ¿no? creo que tenemos que crear conciencia para que mejor si ese perro ya nos aburrimos de él como si fuera un juguete no se debe uno de aburrir por eso uno debe de pensar antes de adquirirlos pues sería mejor darlo en adopción a una persona que verdaderamente le pueda dar el cariño cuidados en que ese perro merece ¿no? nos dice la técnica 60 bueno nos pregunta ¿se debería mandar a dormir a los animales que viven en la calle? este es un tema que puede causar mucha controversia desde mi punto de vista personal sí sin embargo desde el punto de vista de las asociaciones protectoras de animales las asociaciones prefieren meterlos en albergues en donde desde mi punto de vista los perros sufren más y desde mi punto de vista deben de ser eutanasiados desde mi punto de vista es personal y esto es algo que puede levantar mucha polémica ok bueno respecto al paseo de los perros ¿qué lugares es recomendable para llevarlos a pasear y qué lugares no de plano no hay que llevar a los perros ahí? digo yo creo que al perro sujeto con una correa lo podemos llevar a pasear a cualquier parque sin mayor problema en la calle si es un perro que no es agresivo y que no va a poner en peligro a otras gentes hay muchos lugares donde la gente les gusta sacar a los perros los parques de la colonia Condesa Ciudad Universitaria Chapultepec creo que hay muchos lugares donde se puede sacar un perro sin mayor problema siempre con correa y yo creo que esa sería la respuesta pero no sé si bueno aquí decía algo de que nunca es bueno subir un perro a un elevador ok no el punto el punto de vista es otro si nosotros si nosotros vivimos en un edificio donde hay elevador y nosotros tenemos un perro y lo vamos a subir al elevador y va a subir otra persona sería muy bueno preguntarle a esa persona si no le dan miedo a los perros si es una persona que le pueden dar miedo a los perros sería muy desagradable someter a esa gente a un lugar tan cerrado como un elevador a tener a nuestro perro adentro en un sitio de a lo mejor uno por un metro de ahí va el punto que toqué yo en ese en el escrito ok bueno una pregunta que más hay algo que se nos escape acerca del cuidado de los animales bueno yo creo que los principales puntos yo creo que los principales puntos ya los tocamos que es perro el perro no debe vivir en una azotea el perro debe salir a la calle con correa el perro debe ser alimentado con una dieta adecuada para los perros el perro debe llevarse al médico veterinario cuando menos dos veces al año el perro debe ser cepillado si es posible todos los días el perro debe ser bañado dependiendo de la raza del pelaje pero cuando menos dos veces al mes no deben de tener sustancias tóxicas que le puedan dañar a su alcance los perros si van a estar que eso es la realidad muchos de los perros están solos una gran parte del día deben de tener zonas seguras no deben de estar en sitios donde les pueda caer algo encima donde puedan morder cables se puedan electrocutar debemos detener a nuestro perro en un sitio donde nosotros tengamos la lógica de que al perro no le puede suceder nada o minimizarlo y también no subestimar su inteligencia porque por ejemplo mi perro abre la puerta con la pata y una agujera y la abre entonces uno pensar cuando la va a estar abriendo y no si o sea no subestimarlos pensar que la mayoría de las cosas lo pueden hacer y pues se van a perjudicar porque no saben por supuesto coincide contigo bueno nos dice Nicte si mi perro sufrió un accidente que debo hacer como lo cargo tengo que llamar a un veterinario lo puedo mover y yo bueno yo creo que hay que actuar rápido si nuestro perro fue atropellado debemos si es posible tenemos una superficie rígida una tabla donde subirlo subirlo al coche y llevarlo de inmediato a un médico veterinario a un hospital hay que hacerlo si nuestro perro está muy lastimado y nosotros lo movemos de una forma inadecuada que le genere dolor ese perro nos podría llegar a morder aunque sea nuestro propio perro entonces hay que tener mucho cuidado será recomendable quizás ponerle una correa su correa en el cuello para de ahí que alguna persona lo pueda contener por si intenta morder no pueda girar el cuello porque está contenido con la correa cargarlo levantarlo en una superficie rígida y de ahí subirlo a un vehículo y llevarlo creo que sería lo más recomendable si al perro lo cargamos y tiene una fractura ese miembro le va a doler y nos puede llegar a morder algo muy importante que también me gustaría abordar si nosotros vemos a que nuestro perro se está peleando con otro perro lo están atacando no meternos a separarlos es un gran error porque si nosotros nos metemos nuestro propio perro o el otro perro nos va a morder con toda seguridad y nos pueden causar lesiones muy muy graves hay desde el punto de vista tratar si el perro trae correa jalarlo discretamente con la correa quizás agarrarlo de los miembros pélvicos de las patitas traseras y de ahí levantarlo y jalarlo de esa forma el perro no es capaz de girar y mordernos pero meternos a separarlos es un gran error que vemos frecuentemente y acaba el perro en el hospital y la persona en el hospital nos dice la técnica 26 adquirimos un perro pero nos dijeron que le diéramos de comer una vez al día yo creo que hay muchas costumbres arraigadas muchos criterios dentro del médico veterinario y no les voy a decir que está mal ni les voy a decir que está bien desde mi punto de vista los perros deben ser alimentados con su ración específica dividido tres veces al día pero hay muchos perros que comen una vez al día y los perros están bien pero yo pienso que el someter a un perro a un ayuno de 24 horas es demasiado y más si son razas miniaturas en los cuales las reservas de glucosa no son tan buenas como un perro más grande entonces si es recomendable no someterlos a un ayuno tan prolongado ¿cómo sabemos qué porción es adecuada para cada animal? esta pregunta se tiene se tiene tiene muchas respuestas se tiene que saber la raza del perro la edad no come lo mismo un perro de seis meses que un perro de un año la actividad física del perro y dependiendo de qué alimento le estemos dando aquí estamos hablando de cantidades no todos los alimentos comerciales van a tener las mismas calorías en la misma cantidad de alimento a lo mejor la marca X en 100 gramos tiene 1500 kilocalorías a lo mejor la otra marca tiene 1200 por decir una cifra entonces dependiendo de la marca ¿qué debemos de hacer? bueno sabemos la raza de mi perro la actividad física la edad bueno del alimento que decidamos darle en la parte trasera viene una tabla en donde son bastante confiables donde nos podemos acercar a decir bueno este perro debe de comer tanta cantidad según lo que el fabricante me recomiende y como yo una vez lo habíamos mencionado aquí en Mascota TV que no es recomendable nosotros prepararle la comida al perro definitivamente el desperdicio por supuesto y acabas de mencionar algo muy importante los perros no deben ser alimentados con dietas caseras sin ninguna duda ¿por qué? porque no le estamos dando una dieta balanceada ok y mencionaste algo al final dijiste huesitos los perros no comen huesitos no se les debe de comer huesos porque los huesos es muy común que una porción del hueso sobre todo huesos astillosos como en el caso de los huesos de pollo se atoren en el esófago y actúan como un cuerpo extraño se pueden atorar literalmente en el esófago se incrustan en el esófago y lo pueden perforar en el esófago o en el intestino entonces no es recomendable que los perros coman dietas caseras es algo que tenemos muy arraigados pero poco a poco México va avanzando ahorita al grado de que les puedo yo decir hace quizás 20 años el 80 o 90 por ciento de los perros de México comían dieta casera o sea sobras hoy en día más o menos ya estamos en un 70 por ciento que los perros en México ya comen croquetas y eso es un gran avance porque los perros están mejor nutridos es una falacia el hecho de que dicen que los huesos ayudan a que les limpien los dientes si limpian los dientes de forma mecánica el hueso cuando los perros los mastican pero no un hueso no un hueso de adeveras vamos a llamarlo así vamos a comprar un hueso que está hecho de carnaza son huesos que están hechos con piel de con piel de bovino que los hace los trenza les dan un proceso especial y esos huesos los pueden masticar los perros y de forma mecánica algo del sarro se limpia y es un perro que cuando está en contacto con la saliva es un hueso que cuando está en contacto con la saliva se va haciendo suave y no representa un peligro para el perro y hay huesos que fabrican especiales con el mismo material que se hace una croqueta con formita de hueso con materiales que los hacen más duros para que el perro pueda limpiarse sus dientes cuando los muerda ok nos dicen los perros al igual que los niños no deben entrar a la cocina si no saben cocinar no entran y bueno ya estamos a punto de terminar el programa fue un placer tenerlo aquí estuvo muy bien la plática chavos si les gustó pues esperamos volver a tenerlo otra vez próximamente y le agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros en el chat y bueno ¿quieres agregar algo? bueno recordando el comentario de la técnica 32 desde un principio que decía que los perros forman parte de nuestra familia pero bien pues si los perros pudieran hablar ellos dirían ellos mi dueño es parte de mi jauría y agarrar esa conciencia acerca de los animales sin duda creo que tenemos que responsabilizarnos de nuestras mascotas tenemos que informarnos acerca de ellos es nuestra obligación que si tenemos cualquier mascota sepamos sepamos cómo deben de qué cuidado se le deben de brindar a esta mascota de su medio ambiente de su alimentación etcétera y bueno y por último agradecer la invitación agradecer a todas las escuelas que nos estuvieron viendo una última pregunta por ejemplo para todas las personas que tienen animales y se les llegaron a accidentar ¿qué hospital y en qué lugar? una dirección de un hospital para que pudieran acudir bueno hay muchos hospitales en la Ciudad de México inclusive la UNAM también tiene tiene un hospital para perros y gatos al cual se pueden acudir y hay muchos hospitales privados en el cual pueden acudir yo creo que es muy bueno tener localizado algunos cerca de nuestra casa en internet pues hay muchos que podemos llegar a localizar en la sección amarilla también hay muchos que podemos localizar entonces uno en particular bueno yo tengo uno privado que no voy a decir el nombre pero en en la UNAM bueno yo yo soy el director de un hospital que se llama Hospital de Especialidades Veterinarias San Jerónimo el cual está ubicado en la avenida San Jerónimo y la página de internet es www.betsangeronimo.com ahí pueden tener toda la información adecuada perfecto pues muchas gracias al doctor Riyad Katrizmir que es médico veterinario zootecnista muchas gracias por estar aquí gracias por la invitación y gracias por por vernos y pues nos vemos la próxima gracias es escuela secundaria técnica por la superación de médico 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 médico